Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo trofeo platino Hoy estamos en el trofeo número 119, si no me equivoco Y estamos en Overcooked, uno de los juegos más divertidos que he jugado nunca Vale, ya sabéis que tengo el platino del 1, tengo el 2, ahora tengo de este remake, diríamos Porque el primer juego está totalmente remakeado y tal Y es espectacular, o sea, el remake es espectacular Y nada, este juego, por si no habéis jugado nunca, se puede jugar en cooperativo Hasta 4 jugadores, si no me equivoco Y es que es un juego para partirse, o sea, es increíblemente divertido Así que os recomiendo, si, eso sí, tenéis que llevar un poco bien, vale, con quien juegues Porque se grita mucho, o sea, se grita de risa O sea, me refiero, si te llevas bien, se grita de risa, te echas unas risas Yo acabo llorando con este juego, pues literalmente jugando a este juego he acabado llorando Y la verdad que es súper divertido, o sea, es que no hay otra Entonces, bueno, como costumbre, uno de los juegos, yo creo que el juego que más me he divertido con De jugar en cooperativo, divertido, o sea, me refiero que hay otros que son muy buenos y tal Pero es que este me he partido, pero vamos, o sea, es increíble Entonces, bueno, muy, muy, muy recomendado A no ser que, yo que sé, cuando juguéis con alguien os llevéis así a patadas, ¿sabes? Muy recomendable este juego Y nada, bueno, nos faltaba, me parece, un trofeillo muy pequeño Que era, vamos, que no era mucha cosa No recuerdo, como dije en el anterior vídeo del platino Este platino y los siguientes Lo saqué hace meses, o sea, me refiero Esto tenía guardado ya el vídeo para volver a grabarlo y tal Pero lo saqué hace meses Entonces, perdonad si no recuerdo del todo Estos son de los primeros niveles, por eso salen los tutoriales, ¿vale? Pero bueno, habíamos vuelto para hacer Ah, sí, ahora recuerdo, sí Que había que hacer, había que meter dentro de la olla No sé cuántos ingredientes Sí, me parece que ese es el trofeo que nos faltaba Entonces, bueno, sin más Metimos ahí los ingredientes Si no me equivoco, ¿eh? Ahora mismo estoy hablando un poco de memoria Pero bueno, ahí estábamos metiendo ingredientes y metiendo Normalmente hay métodos óptimos para hacer estos niveles, ¿vale? Por ejemplo, el que uno te pase la cebolla en este caso Y tú cortes, dejes la mesa del centro y tal Pero como en este teníamos que los dos meter Bueno, cebollas o cualquier alimento en la cazuela Pues eso, íbamos los dos a nuestro aire Simplemente metiendo ahí cositas en la cazuela y tal ¿Vale? Entonces ahí dejamos los platos Y bueno, entrega O era de entrega Igual era de entrega Bueno, es que no recuerdo Es que hace muchísimo tiempo que lo jugábamos Y saqué al platino Ya sé, siempre pienso Cada vez que dejo los vídeos de los platinos ahí Se me va a olvidar al final Qué estaba haciendo a lo último Pero bueno, al final no pude grabar antes Y ya lo siento Pero bueno, a la vez me hace más ilusión así Porque vuelvo a vivir, digamos, esos momentos Cuando saqué el platino y tal Y me gusta, ¿no? Me gusta vivir esos momentos de nuevo Vale, pues aquí estamos ya a puntito de sajarlo ¿Vale? Ya vais a ver que nos falta nada Creo que 10 segunditos faltaba Vale, sería algo de terminar el nivel, ¿eh? No era el de la cazuela Eso me parece que lo hice en Overcook 2 O no sé, en el platino de Overcook 2 O algo así Pero bueno, ya veis ahí Campeón de boxeo Y ahora saldrá el platino Que es Chef Legendario Ahí tenéis, trofeo platino número 119 Como veis ahí, pues Bueno, están todos los trofeos Como siempre ¿Vale? Os pongo un poco la lista Para que veáis un poco todos los trofeos que son Y demás ¿Vale? Pero bueno, ya veis que es el Llegamos por 119 Y bueno, tengo unos Unos cuantos más aquí, ¿vale? Que ya os enseñaré Pero bueno Va aumentando un poquito los trofeos que tenemos Y ya veis ahí 119, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!